Muy buenas gente, aquí estamos en el final de Darksiders 2 Hoy vamos a traeros aquí el final de este segundo juego El último juego de la saga por ahora, a ver si sale un tercero o un cuarto y tal Tengo que decir un par de cosillas del juego Y lo primero es, es un juegazo, la verdad, es un juegazo pero de principio a fin Lo único que tiene algo, un fallo es el apartado gráfico Que igual podría ser un poquito mejor Pero lo que es en el conjunto del juego es buenísimo Y luego la segunda cosa que si llega a confirmarse Puede ser muy negativo y si no llega a confirmarse pues es un caso solo mío Es el fallo de rendimiento que tiene, las bajadas de FPS, los glitches, los bugs Tiene muchísimos de la mitad del juego para adelante O sea, es que ha sido tremendo O sea, porque es que todo el rato comparar los bajones de FPS Juego casi en 15 o 20 FPS Era insufrible Pero bueno, no sé si es cosa mía Porque justo al llegar al final, en vez de que me salgan los créditos También se me ha quedado la pantalla en blanco No sé, son bugs y glitches que me ocurren No sé si a mí, en caso particular O a todo el mundo, no creo que a todo el mundo No he visto quejas, he estado buscando esos errores Y no he visto muchas quejas por internet Y la verdad que si todos hubieran sufrido lo mismo que he sufrido yo en el juego Seguro que estaría lleno de quejas de internet Yo supongo que sea algo mío Aún y todos os recomiendo compraros la remasterización Que se ve bastante mejor Va a 60 FPS Que este juego necesita Es un hack and slash, ¿vale? Entonces, lo necesita Y yo os recomiendo compraros los dos juegos En la remasterización de PS4 Xbox One creo que también está Entonces, un juegazo, los dos El primero y el segundo son unos juegazos Y nada, no os voy a decir nada más Voy a dejar el final íntegro sin comentarios Para que podáis disfrutar del jefe final Y de la última cinemática Y poquito más, espero que disfrutéis Darle a like si os ha gustado Y nos vemos a la siguiente ¡Adiós! Tengo la llave, padre cuervo Pues ya puedes entrar en el pozo de las almas Pero si tomas ese camino No habrá retorno posible Si he llegado tan lejos No voy a retroceder ahora Cuidado, gimente de la muerte Una oscura presencia guarda el pozo Y en él pululan las semillas de la corrupción ¿El pozo está corrupto? Sí Pero no de la forma anónima Que has visto hasta ahora La corrupción Ha elegido un campeón Una voz para lanzar su desafío Entonces acabaré con esto Aquí y ahora Recuerda lo que has aprendido, gimente La corrupción es el fin de todas las cosas Incluso la muerte El árbol, las llaves, el pozo Algo me dice que me estás poniendo a prueba Te pones a prueba tú, amigo Por lo que has hecho Por lo que tuviste que hacer Ahora Afronta tu última prueba Traerás la muerte O darás la vida ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué sigues intacto mientras la corrupción une y consume a todos los que te rodean? ¿No será que ya estás contaminado por el pecado de la traición? ¿Cómo puedes derrotar a lo que anida en tu propio perdón? ¿No puedes detenerme sin condenar para siempre tu alma? Bien, así sea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Toma mi mano una vez más, hermano. ¡Gracias! He matado a Absalón, detenido la corrupción, y por fin estoy en el Pozo de las Almas, sin saber qué debo hacer ahora. ¡Gracias! Es muy sencillo, aunque muy complicado. No estoy de humor para acertijos, Padre Cuervo. Puedes usar el poder del Pozo para restablecer el reino de los hombres, o puedes resucitar a los Nephilim, y has de saber que una opción condena por siempre a la otra. ¡Gracias! Mi hermano Guerra, le protegería ante todo. Devolver a los hombres a la tierra requerirá sacrificio. ¡Gracias! 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 Y de la muerte vino la vida, y volvieron a sembrarse las semillas de la humanidad. Mas el viaje de muerte no había acabado. En la devastada tierra, su hermano Guerra había matado al Destructor. ¡Te perseguido! ¡Te perseguirá! ¡Caerá la Ciudad Blanca! ¡El Consejo! ¡Y los demás también! ¿Vas a emprender esta guerra solo? No. Solo no. ¡No! ¡Guerra vía! ¡No! 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 Pero no. ¡Mira, no!